Un caso sobre un presunto mal uso de vehículos de la policía en la ciudad de Cartago fue denunciado en las últimas horas por el veedor ciudadano Juan Carlos Ríos. De acuerdo con el denunciante, el caso se presentó en una vía del centro de la ciudad, donde en una camioneta de la policía, que además estaba mal parqueada obstruyendo el paso de los demás vehículos, era transportada una civil, lo que según el veedor está prohibido por la ley. Hacerle un llamado respetuoso a la Policía Nacional, ya que el día viernes 14 de abril me desplazaba por la calle 11, entre carreras 6 y 7, en donde me encontré un vehículo tipo camioneta conducido por un subintendente de la policía, a la cual sin ningún temor, ni ninguna facultad, fue dejando la camioneta en toda la mitad de la calle. Además de que de este vehículo se bajó una persona vestida de civil, de sexo femenino, la cual se dirigió hacia una cooperativa que hay. Y yo paré mi moto y le hice un llamado respetuoso al subintendente y le manifesté que estaba dejando el carro mal parqueado, que diera ejemplo y que además los vehículos de la Policía Nacional son únicas y exclusivamente para el uso, para el uso de esta institución, para realizar los procedimientos de que son objeto y para lo que fueron creadas estas instituciones y para lo que son dotadas de este tipo de vehículos. En lo que considera una retaliación por el llamado de atención que le hiciera al uniformado, minutos después fue requerido por los integrantes de una patrulla, al parecer con la intención de individualizarlo. Yo me dirigí hacia un juzgado, a realizar una diligencia y cuando regresé me encontré con que una patrulla me andaba buscando para individualizarme. Yo le quiero hacer un llamado al señor comandante del Distrito Especial de Policía de Cartago para que se abstenga de utilizar, se abstengan él y todos los miembros de la Policía Nacional de utilizar los vehículos y los elementos de que cuenta esta institución para uso personal o familiar. Ya que como les dije, este es un llamado respetuoso a que se abstengan de utilizar los vehículos para otra cosa que no sea los procedimientos policiales. El ciudadano envió un mensaje a la institución para que estos hechos no se repitan e invitó a la comunidad a rodear a la policía en su labor por la defensa de la seguridad y la tranquilidad de la comunidad. Le quiero aclarar, señor comandante del Distrito, que no tengo diferencias ni personales ni políticas ni con usted ni con ningún miembro de la fuerza pública, ya que son instituciones a las cuales respeto, defiendo y que siempre he procurado por ser bien allegado a esta institución. Ahora aprovecho este medio a NBC para dirigirme a los cartagüeños e invitarlos a que apoyemos a las instituciones legalmente constituidas, pero no por apoyarlas podemos permitir que se presenten en este tipo de situaciones.